Su espectáculo gospel es alegría, creatividad, su elenco sobre el escenario no deja indiferente a nadie. Y por si no saben quién son, ellos son Belte del Souls. Ya estuvieron en Lorca el pasado mes de diciembre para inaugurar el encendido de Navidad. Deslumbraron tanto al público lorquino que este fin de semana han venido al Teatro Guerra para ofrecer un espectáculo de más de dos horas de duración que no ha dejado indiferente a nadie. ¿Os suenan estas caras? Ellos son Pablo y Pepe Alací. Estuvieron aquí presentando el encendido de Navidad y su espectáculo dejó deslumbrados a los lorquinos. Muy buenas y bienvenidos y lo primero enhorabuena porque las entradas para vuestro espectáculo están agotadas. Pablo, director, muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos encantados porque se ha agotado todo, lo vamos a pasar fenomenal. El encendido fue brutal y lo de esta noche va a ser mejor todavía si cabe. Bueno, maestro de ceremonias, Pepe, yo no sé tus movimientos, el ritmo que lleva siempre la sangre, contento, preparado, además que estás en todos sitios. Bueno, ahí estamos intentando estar en todo lo que se puede, desde luego abarcando ahí todo lo que se puede. Y ahora mismo es un poco mal porque acabamos de hacer un pase que estamos como arribísima, me vengo arribísima y ahora me queda una hora de decir, venga, pues a esperar a que se llene el teatro y a ver qué hacemos mientras se llena. Bueno, ¿qué nos tenéis preparados para esta noche? ¿Un espectáculo joyful? ¿Cuánto tiempo va a durar? Creo que vuestros espectáculos duran más de dos horas, cuántas canciones son y esta noche sí estáis casi todos, si no me equivoco. Sí, esta noche venimos a la compañía completa con nuestro plato fuerte que es Joyful, un súper espectáculo de gospel, música negra, soul, funky y mucho humor, muchas emociones, mucha emoción que no es solo música como siempre decimos, hay mucha dramaturgia, mucho teatro, mucha interacción con el público, que eso nos encanta, nos encanta que se lo pasen bien, que disfrutan, que se rían, que bailen, incluso que pasen algo de vergüenza en algún momento, ya lo veréis. Y de eso se encarga Bebe, ¿verdad? De hacerle pasar vergüenza, tensión y vamos. Yo soy el que tengo ahí la función de decir, vamos a ver cómo está el público, observo, capto todo lo que puedo y entonces lo multiplico por 5 millones. O sea que al final los responsables de que esto salga bien no somos nosotros, que también, sino toda esta gente que está aquí abajo y arriba y por todos lados, porque se ha llenado el teatro, entonces por todos sitios. Bueno, ¿cuántas horas de ensayo necesitáis para coordinaros también? Porque sois más de 15 personas sobre el escenario, voces muy diferentes, sonido, batería, soprano, música en español, en inglés, de todo tipo. ¿Cómo hacéis esto posible? Trabajando mucho, trabajando muchísimo y bueno, hemos conseguido que en la compañía tenga un elenco, que el espectáculo sea brutal, porque toda la gente que hay encima del escenario, tanto ellos como los técnicos, los que están abajo, los directores que están detrás, los que no se ven, los que se ven, son brutales. Y además de que son brutales, han puesto una ilusión en esto desde el primer momento impresionante. Y al final tenemos la suerte de que eso se refleja y el público lo recibe. Y además sin duda lo que lo está recibiendo, las entradas están agotadas, pero bueno, vamos a recordar que vosotros comenzasteis en 2016, los miembros de la compañía son de varias comunidades autónomas, del conservatorio, de la Escuela de Arte Dramático, así resumidamente, que sé que enseguida tenéis que ir a actuar. ¿Cómo comenzó esto, Bebe? Pues esto comenzó con una locura aquí del amigo Pablo y aquí un servidor, que estábamos, tenemos ya mucha experiencia, al final hemos trabajado muchísimo juntos, somos ya como hermanos encima del escenario, creo, y llegó un día que dijimos, oye, si parece que a la gente le gusta esto del gospel y a nosotros también, ¿por qué no montamos algo? Entonces así, a través del coro de gospel se inició lo que es Belzer Souls, empezó a crecer esto, ha empezado a coger una dimensión que ya es incalculable, creo yo, de la ilusión que tenemos y la energía que se ha transformado en eso y hasta hoy, que Belzer Souls ya no es solamente el coro de gospel, sino que es mucho más y contentísimos, alegres y deseando que llegue Joyful y Belzer a todos sitios, a toda España, a todo el mundo y a todo el universo. Sin duda por la región de Murcia sois muy conocidos, pero también ya a nivel nacional. Pablo, no sé qué puedes comentarnos de este año 2019, ¿cómo va a ser la gira? ¿Cuántas contrataciones tenéis ya? Pues este año 2019 es súper especial para nosotros, porque en este año y pico, ha dicho 2016, pero empezamos en diciembre de 2016, dos años llevamos desde que nacimos y además empezó muy poco a poco, en la región digamos que ya nos hemos hecho un pequeño nombre, por lo menos, si nos conoce todo el mundo, y este año 2019 es cuando damos el salto a nivel nacional, empezamos en marzo, una gira por España y bueno, estamos deseando que eso llegue y a ver si esa energía que hemos conseguido acumular aquí en la región la expandimos por toda España. ¿Dónde va a ser esa primera actuación? Todavía no lo hemos desvelado, pero bueno, en un sitio muy muy especial en España, bueno, creo que se puede intuir. Y bueno, ya para terminar, el maestro de ceremonias, el director aquí de la compañía, como bien has dicho Pepe, soy como hermanos y de hecho en la vestimenta lo podemos comprobar, ¿os habéis puesto de acuerdo o ha sido casualidad? Let Joyful do what it has to do. Dejamos que Joyful haga lo que tiene que hacer y ya está, que la gente venga y entenderá muchas cosas que de momento a lo mejor no entienden por televisión, venid y lo entenderéis. Además que yo ya lo he hecho muy bien, ¿por qué hay que hacer esto? He de decir que estaba yo haciendo el ensayo general y la única persona de todo el teatro que me ha hecho caso y me ha seguido ha sido esta señorita. Porque Joyful es creatividad, es elenco, es alegría, así que nada chicos, muchísimas gracias, no os entretengo más y que sigáis así cosechando éxitos y transmitiendo esta alegría a todo el público lorquino, bueno y ya a nivel nacional y no lo dudo porque seguro que a nivel internacional llegaréis muy lejos. Muchísimas gracias, de verdad. Así que un placer, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!